¡Ey! ¿Qué? ¡Asté, chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Shadow of the Tomb Raider Es el próximo juego que vais a tener aquí, en el canal Después de Tomb Raider y de Rise of the Tomb Raider llega Shadow of the Tomb Raider La tercera entrega de esta trilogía o de esta saga De esta... sí, bueno, Tomb Raider que por lo visto se ha... Ha sufrido varios reboot, este último es de esta trilogía que estamos jugando No sé si continuará, la verdad No sé qué final se le va a dar a esto Pero bueno, Shadow of the Tomb Raider es la continuación directa de Rise of the Tomb Raider Y bueno, pues seguimos con esta historia de Lara Croft A la que conocemos los antiguos juegos, que yo los he jugado recientemente No sé cuándo los habréis visto en el canal, pero bueno, yo los he jugado recientemente Y nada, pues sin más Ya sin problemas de audio, que en el Rise of the Tomb Raider me di cuenta que en los primeros episodios Las primeras dos sesiones estas de grabación que hice, pues Estaban con el audio mal, aquí está el audio bien, separado Todo correcto, podemos empezar Parece que va a ir por el tema Maya, ¿no? Igual me lo estoy inventando, no lo sé, pero por lo que veo aquí en la imagen En el menú Parece que sí, ¿no? Que vamos a tirar un poco por ahí Mira, Lara y escondida Sí, claro, acepto los avisos Sí, esto deja los neutros Bueno, el saludo de Tomb Raider de Fiendifed Edition, gracias por tu compra En forma con Crofts, ¿tú ves? Puedes acceder a este objeto desde tu inventario en cualquier campamento Es un atuendo, ¿no? Recompensa de fidelidad de Tomb Raider Ha se bloqueado los atuendos antiguos del ARA en el jugar a sus aventuras anteriores Anda, mira Recompensa de Square Enix, Membership, Obispo 600 Sí, en dorada Anda, mira, tumbas de desafío ¿Qué viene? ¿Qué parte de tumbas de desafío? Vale, no te vienen como la historia, ¿no? Yo por eso no me saqué una tienda Vale, ojo, ojo La tienda de Play Esto de las tumbas de desafío Ah, vale, estas son tumbas adicionales Vale, vale, vale Sí, bueno, estos son de algún DLC o algo, seguro Sí, porque he comprado la Definitive Edition Así que sí, serán Bueno, serán de algún DLC o lo que sea Pues, vamos a una nueva partida No sé qué son estas gente Esto es un puma, ¿no? ¿Un puma? ¿Un leopardo? ¿Leopardo? No sé, tío, con estos animales, tío Con los felinos estos Me pudo siempre, la verdad Dificultad general Vale, rito de iniciación Vale, normal Casi, normal Sí, normal, ¿no? Sí, vamos a ver Para normal Vale ¿Listo? Listo, va a comenzar Shadow of the Tomb Raider No sé dónde es la historia Bueno, me parecen una ruina maya Pero sí tendrán relación real con Pues Y nada, pues Al margen de esto que estoy viendo ahora mismo No tengo ni idea de la historia del juego Ni de absolutamente nada Aviso Y ahora, pues Está cargando, ¿no? Está cargando, sí Parece No importa de dónde vengas o quién seas Permítenos ser los primeros en darte la bienvenida a Shadow of the Tomb Raider El resto no lo voy a leer Bueno, que el equipo, sí Ha trabajado muy duro el equipo de Square Enix para este juego Yo que me alegro Pero a mí me interesa empezar ya esto Mike Sherlock Pues este tiene pinta de que Será alguno del equipo de trabajo que Algún problema De salud seguramente ha tenido Igual no sigue entre nosotros Mike Sherlock Me vibra el mando Y eso quiere decir que viene algo Viene algo O vamos a algo O está pasando algo No Verenix Vale Pero ¿Por qué me vibra el mando? O Ahí tenemos, ahí tenemos algo Quieto Hola Lara, ¿qué tal? Cuánto tiempo, ¿eh? No, no, verdad que no Hace A lo mejor Tres días que terminé Eh, no Quería mirar Quería mirar Quería mirar Quería mirar Eh, subtítulos Aquí en accesibilidad Vendrán Títulos Títulos Color de los subtítulos Sí ¿Subtítulos? ¿El entorno de esto qué es? ¿Estos subtítulos para todas las conversaciones a tu alrededor? Eh, no ¿Esto muestra información adicional o interpretada tal como efecto de sonido o música? Nah Estamos, estamos correctos Lara, sigue ¡Hombre! Sí, es Jonah Pero bueno, Jonah ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo lo salvó Jacob, eh? Profeta, eh En colaboración con Crystal Dynamics Parece que se la van a pegar, eh Pues nada, no saltes, Jonah No saltes Ojo Sí, vaya Y te va a salvar mucho Llevar el cinturón Bueno, sí La va a salvar porque el arro no va a morir nada más a empezar el juego Pero... A ver, a ver qué estaba buscando, Lara A ver qué estaba buscando A ver qué estaba buscando Mierda Clara, ¿estás bien? Jonah, estoy aquí Un poco atascada Ah, una roca me ha atrapado No te vuelvas a buscar y ayuda No, estoy siguiendo a la trinidad No quiero llamar la atención Voy para allá No tardaré mucho Ojo La trinidad Claro, nosotros quitamos en medio a Constantine Después murió Ana Pero... Claro, eso solo era una parte de la trinidad ¿Está abusado? Sí Ojo Ojo Tengo que hacer algo Sí, subir De gráficos hay que decir que... Noto una mejora, eh Desde el Tomb Raider primero que jugué Hasta este Juega en gráficos Vale No sé Ahora mismo donde estamos Sé Que Lara está persiguiendo a la trinidad Y que ya una viene a buscarnos Uf Que forma de la trinidad en ese Insignia de la trinidad Un emblema que representa la trinidad A ver, si le doy hacia abajo Puedo ver más información X para saltar Una luz tenue Trepa para salir de la cueva Por aquí no parece que haya nada, ¿no? ¿Puedo sprintar? No, no puedo sprintar Perdona, he salido Ten cuidado La entrada está repleta de trampas La trinidad no ha terminado aún Deben de estar protegiendo algo Seis semanas Y seguimos sin saber Quien dirige la célula local de la trinidad Pero he hablado con gente del pueblo Y están muy ilusionados Porque alguien importante Viene al día de los muertos Se apellido Dominic Deberíamos investigarlo Llevan seis semanas Investigando Hostias Hostias Ojo, agarres en el techo En salientes Vale Dice que llevan seis semanas Investigando aquí a la trinidad Llegando al Al cabecilla de esta zona No sé dónde están ahora mismo No sé para qué Estamos descubriendo Supongo Oh Diría que es por ahí saltando Esto parece algo importante Es, pero parece algo importante Ni idea de lo que es eso Carlos en la trinidad aquí Sí, sí Claramente Hablo Hay veces que hablo Y creo que hablo Tan bajo Que ni siquiera me coge el audio Hombre ¿Qué tal, crack? ¿Qué tal, crack? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está claro que ha merecido la pena Ya sabemos que busca la trinidad Ya No querían que llegásemos hasta aquí Bien Por las notas de tu padre He visto el derrumbamiento del pasadizo ¿Le he hecho un vistazo a la herida? No, estoy bien ¿Qué es esto? Constelaciones Esta inscripción es una especie de enigma Peces rosas ¿Peces rosas? Montaña coronada de plata Hay una fecha aquí Pero qué raro Parece que la han raspado Intencionalmente ¿Por qué sabotearía esto la trinidad? Normalmente lo destruye el tomo No creo que esté antes Pero ¿Quién la habrá manipulado? Ojo Salía, ¿eh? Salía No me digas que nos están esperando, tío Venga, vamos, vamos ¿Me toca huir? Moveos Aquí le dice moveos Eso no está nada Si no me hubieras arrastrado Todavía estaría sacando fotos Estarías ahí dentro Pero no sé si haciendo mucho Jonah ¿Eh? ¿Quieres ir a cambiarte? ¿Tomamos un café? Parece que el doctor Domínguez irá esta noche De acuerdo Descifraré el enigma A ver si la fecha tiene algo que dar Vale Peces rosas Montañas de plata Investigaré Por cierto En esta cafetería Supuestamente la comida está muy bien Conozco al cocinero No tengo mucha hambre ¿Qué? Después de todo esto Yo sí Me comería una vaca Hombre, esto malo tienes, ¿eh, Jonah? Vale ¿Estamos en México? Sí De dos a la mitad Sonó a... Sonó a México Vale, esto está sonando Que tiene un copyright de la hostia Vamos, vamos a ver Fiesta, ahí Fiesta, ahí Aquí en Cozumel La Plaza del Pueblo La Casa Mexicana Vale, la música queda un poco más de fondo Se agradece ¿Saltará copyright? Toda pinta tiene Doctor Domínguez No mucho Dirige varias excavaciones de la Trinidad Mi padre lo menciona en su diario Más de una vez es experto en ruinas precoloniales Dicen que es un gran tipo Que ayuda al pueblo Mira a tu tierra Jonah, mira El enigma Son direcciones Para encontrar la ciudad oculta Ve al sur por la orilla Hasta ver los peces rosas Encontré algo para eso Son delfines rosas Viven en el Amazonas Y después, eh, y sigue el corazón de la serpiente Hasta la montaña coronada de plata Mira aquí Es la constelación de Hidra La serpiente Esta estrella es el corazón Se pone por el suroeste Entonces, al suroeste desde el Amazonas ¿Brasil? Perú Perú Eh, precesión La tierra está inclinada Y las estrellas van cambiando Por donde asoman en el horizonte Importa si navegas por la noche Vale Vale En el calendario maya Es una diferencia de dos mil años Antaño el corazón de la serpiente Se ponía por el oeste Pero eso está en Perú Y no en Brasil La Trinidad buscaba en el sitio equivocado Exacto Debemos buscar la montaña coronada de plata en Perú Hay más Algo sobre una llave ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor Hemos encontrado algo Sí O extra menos Ojo Lo has oído, ¿no? A ver a dónde va Eh, espera La Trinidad vigila esto Mezclemos Ojo a la caneta Vale, 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 vale Ah, están desactivando células de la Trinidad Bueno, y además ahora están viendo que busca la Trinidad ¿Qué es eso? Menuda noche libre ¿Dónde está Domínguez? No puede estar lejos Debe de estar por el patio Sí Vamos a ver Eh, Jonathan ¿No te pones máscara guinada? Debe de saber algo Ya se escuchan disparos allí, eh Bueno, yo voy a ir avanzando ¿Puedo hablar con la gente? ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas Ay, madre Yo creo que era igual de traviesa de pequeña No hay que castigar ¿Quién se la se encargará de eso? Bebió bastante Madre mía, el niño, eh El niño borracho, eh Ese pequeño ¿No oí algo? Pensaba que eran disparos Pero no, son Son fuegos artificiales No, no sé qué se celebra aquí, la verdad Medicina Planta medicinal es que se utilizan para curar Vale Y algo también, una caja Quita, quita con la vida ronda, crack Es que no puedo sprintar, tío Ahora mismo la velocidad que tengo es esta Esto tendría que haber mirado antes Botiquines Continúan medicinas que sirven para curar heridas Vale Eso era un botiquín, eh No era... No, no caja Lo que me ha gustado es el tema de las teorías estas que ha estado tirando Hasta dar, hasta dar con que es en Perú, ¿sabes? ¿Puedo pasar por aquí en serio? Intégrate, intégrate ¿O no? Porque le he dicho que sí quiero probarlo Yo no he dicho que lo probé ¿Qué celebran, tío? ¿Quién es la máscara esta? ¿Qué hace un niño, eso? Tal vez Ojo Guardias de la tormenta o los inmortales Lo hacemos a ambos Mira, caja de recursos Perfecto Además nos ha dado experiencia Y se complica la cosa, eh Bien Aseguraos de que no me sigan Creo que tengo otra forma de sortear el muro Yo me ocupo de esos tipos Hola, muchachos ¿Qué tal? Bien No se puede pasar por aquí Me dijeron que había una... Fiesta loca Con tías... Como disfrazadas ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas No, ¿sabes? Me invitó María La conocéis, es mi prima Mi abuela era de aquí Aunque no lo parezca Descansa Yo quería hacer una ofrenda O... ¿Qué es eso que hacéis con las personas? Vale ¿Sabéis qué? Veo que estáis ocupados No quiero haceros perder tiempo Seguid a lo vuestro Gracias por cómo... Nos protegéis Nos vemos Venga, nos vemos Bien Buena Buena Esos guardias no estaban antes en la entrada Domínguez debe de sospechar al agua Yona... Mayaba Mayaba Vale Ya hay una foto Lo siento No sé por qué necesitamos una foto de esa persona Muchas medicinas De momento En este comienzo Fiasco de Brasil, eh Vale, estamos hablando en 2S No sé si ese era el... Doctor Bueno, tampoco veo por dónde avanzar Tengo que avanzar por ahí, ¿no? Por aquí porque no hay otro sitio Perdón Realmente era por ahí Yona Yona Domínguez no es sólo el líder de esta célula Creo que es el líder de la Trinidad Tengamos cuidado ¿No? ¿No? Sí, te he oído No, no, es culpa suya Que se ha girado ahí Si miren Dominguez es el líder de la Trinidad La verdad que no sé por qué no dejaba pasar Está llenísimo Es que había tan especial para que no dejase más Vamos a hablar de Croft Yona Puede que me hayan descubierto Iré por el callejón Encontraré otro camino A ver, a ver por dónde aparece Yona Escaparé Doctor, son muchos de sus hombres La seguridad nunca está con vos Eres mi padre Gracias ¿Quién ha hablado con el doctor? Parecía Este celebra, pero está esto animadísimo Gente Bueno, bueno Ya veremos si entra alguien Hombre ¿Qué haces aquí tirado? Estoy viendo ¿Qué oficina? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Flipado Pero es sencillo No sé de qué están hablando Nada bueno Nada, nada, nada bueno Otro acceso a la excavación ¿Quieres correr? Gracias Me deja correr ¿Eso es la tela? ¿Eso es la tela? Pero no, se agradece en serio ya que me dejen Era un cachondeo esto de que no me dejasen correr Vale Vale, pues Pues, 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 pues ¿A dónde vamos? Vamos Quígame Vale, pero ya puedo correr Ya, por lo menos Salgo, salgo Catear por paredes Aunque tampoco sé si va a haber enemigos por aquí Igual debería ir Y lo más calmado Ojo, ojo, ojo Ya está la hora preparada, eh Ya aquí sin esconderse Arco en mano En estas ruinas tiene que haber algo más Una pirámide maya dentro de una cueva Fascinante Esto es lo que se veía en el menú y tal Porque la historia no se desarrolla aquí realmente Estoy aquí donde empiezo pero no donde cabe Por aquí parece, ¿no? ¿Qué es? Sí Vale Ojos de eliminación Bien tirada Estaba llevando casi solo, eh Adiós Adiós Llevan años buscando la entrada al templo Hoy la encontramos Oh Dios Debo avisar a mi hermana Está viniendo hacia aquí Corre, corre Avísala y... Y vete de aquí Yona La Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local Oh Dios Tengo que descubrir que están buscando Estaría bien, eh Tengo que descubrir Atención Todos preparados para la operación apagón La operación apagón ¿En qué consiste exactamente? Operación apagón Debería mirar en esas ruinas Bueno, si está muy bien Lara Si yo estoy buscando simplemente Caí por aquí por la zona para llevármelo Parece que no es un... Deja de recursos No, bueno Todo esto No, no me ha hecho falta ni gatear ¿Qué me estaban diciendo ahí? Conozco esta figura Es Ischel, la diosa de la luna llena Y esta es Jack Chell La luna nueva Hay una inscripción Jack Chell La llave yace más allá de su mirada La llave Es aquí La entrada debe de estar ahí abajo Pues nada, a tirarse de cabeza al agua Tengo que llegar abajo Vale, sí, sí Pero antes Positas Si no hay nada más Podemos... Eh, vale Gánchate ahí con el Piolet Y... Ojo, ojo He leído a esos redos para descender en Rappel desde paredes escalables Ah, esto es nuevo No Vale, vale, vale Por aquí no hay nada Oh Vale, vale, vale Aquí el comandante Rull Quiero el emplazamiento asegurado Cuando llegue el doctor Domínguez Entraremos juntos ¿Puedo subir? No, hay que bajar, hay que bajar Vamos Vamos a y Chau Chau X Chau chau